No puedo creerlo, Pedrito. Abuela, esto no es lo que parece. Yo me resistía a que esto fuera verdad, pero veo que ahora me equivoqué. Abuela, todo tiene explicación. ¡No digas una sola palabra! Pero, abuela... ¡Una sola, he dicho! ¡Qué horror a tu edad! Tomando licor y fumando. ¡Eres un sinvergüenza! Yo sé que está mal, pero... ¡Cierra la boca! ¿Acaso nosotros hemos dado ese ejemplo? Venir, no. Es para verificar, Conchito. Estamos totalmente decepcionados. Ni bien llegue tu padre, le voy a contar lo que has estado haciendo. Y ahora te quedas en tu cuarto. Y no vayas a salir hasta que nosotros te digamos. Pero ahora has clavado un puñal en el pecho. ¿En lo que me metí? ¿En lo que me metí? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.